Chicos, en el vídeo de hoy nos vamos a convertir en los más pobres de Roblox Si tú no quieres ser pobre en Roblox y quieres tener un montón de Roblox Tenéis que reventar el botón de me gusta, así que superad los 20.000 likes para tener dinero en Roblox Y suscríbete si has llegado nuevo para no perderte ningún vídeo más ¡Vamos! Muy buenas robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el canal de Tocas y nos encontramos en la página de este juego, chicos Llamado Homeless Simulator en Rusia O sea, no podía ser Homeless Simulator en tu barrio, en tu casa No, tiene que ser en Rusia Por alguna razón en Rusia tiene pinta de que va a ser bastante peor Es decir, en este simulador vamos a ser básicamente pobres Porque Homeless significa sin techo, sin hogar, sin casa, básicamente Que no tenemos ni un dólar y vamos a estar pues tirados como este señor encima de un contenedor de basura Eso sí, además, en Rusia La verdad que el juego ni siquiera me he metido a probarlo ya con la miniatura He dicho, esto lo tengo que probar De hecho, ¿eh? ¿Por qué? Ah, espérate Un momento, un momento ¿Qué hay? ¿Hay Homeless? Ah, no, 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 espérate, espérate, espérate ¿Por qué hay aquí un men que tenía ropa de... ropa de pobre? Ah, ah, que hay pobres aquí directamente por aquí tirados Amigo ¡Mira, tengo una moneda! ¡Tengo una sola moneda, chavales! Fijaos que estamos efectivamente en Rusia por la bandera y estamos en un barrio Bastante, bastante feo Si os fijáis, está todo bastante mugriento Y no me gustaría acabar viviendo aquí Así que vamos a darle a... ¿Qué hay que hacer, tío? ¿Qué es lo que hay que hacer, hermano? Porque hago click y no hace nada ¡Toma! ¡Una moneda para ti! ¿Se la tengo que dar a él? No, no, no sé... Oye... ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¿What? Un momento, un momento, un momento ¡Ah, vale! Que no estaba funcionando La he sacado y la he vuelto a meter... ¡Ole, ole, ole, ole! Oye, pues se gana bastante pasta en este juego En plan, así a tope de power, ¿no? Vale, tenemos un montón de pasta De hecho... Mira como sube esto chavales No quiero ser pobre nunca más chavales Aunque la verdad ahora que lo estoy pensando Realmente en un pobre simulator Que tienes que ser cada vez más pobre O tienes que abandonar la pobreza No lo entiendo Además parece que El creador es ruso Porque todo esto está en ruso Así que el tutorial que han puesto aquí En plan basura Porque vaya un tutorial colega Lo normal en Roblox en un tutorial Es que te salte el tutorial a la cara No que tengas que poner la cara literalmente En el tutorial y además al menos Pues no sé hazlo en inglés que nos enteramos un poquito mejor Vale por alguna razón Aquí hay una tienda en la que Supuesta a mente Podemos comprar cosas Vale por 325 coins Tenemos una moneda de De plata parece pero realmente no creo que lo sea Vale y con 700 tenemos Un céntimo de euro Mirad Un céntimo de euro Vale vale espérate 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 Que quiero Eso debe ser que esta moneda Vale menos que un centavo de euro colega United Ah es un centavo de dólar Amigo vale De ahí dos 700 Vamos Vale perfecto ahí está Vale perfecto Entonces tenemos El céntimo de euro Vale céntimo de euro chavales Ojo céntimo de euro Bueno céntimo de euro enorme además Oye lo bueno es que consigo un montón de pasta No realmente en nada voy a dejar de tener el céntimo de euro Porque me parece que la siguiente moneda que era Un billete de 5 pedazos de eurotes Me parece que valían 1000 No vamos a ver si es verdad A ver un momento Tenemos por acá Por acá Por acá Ah no 2,5 thousand Es decir 2,5 mil Bueno chicos Mientras aquí empezamos a lograr un poquito de pasta Y parece que en principio vamos a salir de la pobreza No olvidéis ese pedazo de me gusta vale Para dejar de ser pobres todos en roblox Los que no tengáis robux Que pongan en comentarios Cuantos robux les gustaría tener Venga los que no tengan ningún robux Y los que tengan algún robux Pues también Like a tope Y mientras sigo aquí haciendo click Voy a aprovechar para mi momento spam chavales Ya sabéis que si queréis apoyar el canal Y queréis salir de pobres en roblox Ya sabéis que si compráis robux O compráis el roblox premium No olvidéis poner el roblox starcode Robi23 vale El código del canal que está aquí abajo escrito Y allí en ese lado está apareciendo Como ponerlo en los teléfonos móviles Código robi23 en la tienda Gracias por el apoyo Vale y tengo ya 3000 chavales Voy a comprar mi pedazo de billete de 5 Vale vamos a buscar el billete de 5 Billete de 5 Billete de 5 Venga billete de 5 Por acá por acá por acá Olé chavales Un billetaco de 5 Vale a ver Un momento Tío Esta vez que tiene la ropa toda rota esta De hecho tiene Tiene una moneda Ah yo tengo más que tú Ya tengo más que tú Ah esto está subiendo Pero no hay efecto ya de monedas Por alguna razón Por alguna razón Fijaos que sigue subiendo El dinero que está justo aquí debajo Pero ya no sube La monedita por la pantalla Por cierto Este men Tiene un saco con robux Ah y ahora acaba de aparecer esto por la pantalla Bueno Dice Homeless millonario ¿Qué? ¿Cómo que homeless millonario hermano? Me parto Ojo que podemos irnos a otro sitio A Siberia Por 30 cuadrillones de dinero En serio podemos irnos a Siberia Eh o en este avión Yo en este avión no me monto Ni de coña eh O sea en serio men Voy a irme hasta Siberia Con este avión Gana más dinero Necesito tener pues los trillones Esos o cuatrillones Que me dice Voy a ver cuánto vale El saco de robux Que tiene este hombre Tenemos por aquí Un millón Estos son dólares Estos El saco no El saco de robux 175 millones Y después tenemos Una moneda de robux No sé exactamente ¿Qué es esto? Estos son Cubos What? Ah esto es oro Directamente Ya con cuadrillones Levantas basuras O contenedores de basura Eh no lo entiendo hermano Un bitcoin Y un teléfono Bueno yo tengo ya Mi billetito De 10 dólares Vamos a ver si hay alguna zona En la que poder Vestirnos de homeless O alguna zona En la que conseguir Digit mi money please Toma Money potty Money potty No funciona verdad Ah mira Ojo Ahí está Me acabo de transformar En homeless Me encanta tío Vale hay un botoncito Aquí en la parte de la derecha Me mola Vale voy a irme A la parte de abajo Las alcantarillas Porque creo que hay algo ¿No? Hello De hecho tiene aquí Un resplandor bastante extraño Homeless Vegas City ¿Qué? ¿Qué es esto hermano? ¿Cómo que una ciudad Aquí de la ¿Qué es esto tío? Las Vegas What? ¿Es Las Vegas De los que no tienen dinero? ¿Qué es esto brother? Eh ¿Qué tengo que hacer aquí? Hola señor ¿Cómo juego esto? ¿Qué? ¿Es otra tienda? No entiendo Ah De incluso Hay una zona aquí Para tumbarte a morir Tío esto es muy extraño Ay puedo pasar por aquí Espérate Espérate Oye mirad Se ven los pelos de mi barba Cuando acerco la cámara ¿Los veis no? O sea Yo vengo aquí al vídeo Estando todo afeitadito Todo guapo Y resulta que aquí en el juego El compañero Ni se afeita Aquí tiene Realmente tenemos 35 mil dólares Realmente bueno Deben ser 35 mil dólares De mentira Porque sigo sin tener Supuestamente Una casa Para esta zona Necesitamos 300 mil Vale Es un área Que se llama Si alguien sabe ruso Que me diga Cómo se traduce eso Y esto te da Un dominus 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 Ole Y ahora me dan más pasta No no me dan más pasta Tío acabo de conseguir Un dominus Que no me sirve para nada hermano Yo voy a seguir buscando zonas Por aquí La verdad que No sé Me gusta ser pobre No realmente no me gusta Estamos en el metro Vale no sé si en el metro Podemos ir a algún otro sitio No puedo correr verdad Soy un Soy un homeless Además vago Que solamente camina ¿Verdad? Oye vale Pelazo que tengo aquí en el pecho Madre mía O sea Ole con el metro de Rusia Colega Está sucio No O sea Lo siguiente Ah me puedo sentar aquí A darle con los dineros Tío Tío que no tengo ni idea De dónde estoy Estoy como subiendo ahora Porque A lo mejor acabo En otro sitio diferente Oh se ve la luz Veo la luz colega Vale a ver A dónde nos lleva esto Eh Jómele estrellos en aire Estamos llegando a una zona De gente rica Ojo 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 Que estamos en un barrio Este barrio es bueno Ya chavales Este barrio es bueno 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 Que pedazo de barrio ¿No? Y si encuentro por aquí Algo interesante Podré llevármelo Esto no me lo puedo llevar ¿Verdad? Un poco de comida Para este hombre tan pobre Un poco de comida Aquí esto parece Una hamburguesa Del McDonald's ruso Por favor Necesito algo de comer No tengo nada de dinero Eso sí Tengo un pelo en el pecho Que no me lo quita nadie Bueno Estamos en un área diferente Hemos ido por la parte de abajo En principio Y aquí hay otra tienda ¿No? Supuestamente por aquí Voy a poder también Canjear mi dinero Por otro dinero ¿Hola? Vale sí Básicamente Son como diferentes zonas En las que Pues cada una Vamos a pillar el de 100 Ahí está perfecto Pero en realidad Me da lo mismo ¿No? Porque no gano más dinero Por el hecho de Estar en esta zona Super Mega Pro ¿No? Llevo un rato aquí Dándole caña Al juego Y ya tengo Para comprarme Mi primer billete De un millón Realmente no es de un millón Es de 10 mil Algo No conozco esta moneda Y cada vez que clico Me dan Mil Mil y mucho Me dan ¿No? De hecho Fijaos Ya soy un rico Jómeles Por alguna razón Tío La animación De las monedas No aparece siempre ¡Olé Jómeles Millonarios Sí señor Espérate Espérate Que me lo voy a gastar Tengo 5 millones y medio Y puedo comprarme Uf Casi Es una moneda de Minecraft Tío Realmente Realmente unos Robux Vale Son 7 Espérate No, no, no Voy a empezar directamente Al de 7 Vale Algo más de 7 Porque realmente No sé cuánto era ¿Eran 7 justos o 7 y medio? No, 7 justos Vale, perfecto Tenemos este de 7 Que me da 25 mil Y el siguiente es el Tix Que el Tix Para quien no lo sepa Antes en vez de Robux Había Tix Que se llamaban pues Tix Aquí como estáis viendo Era una moneda Que existía en Roblox Y se llamaba así Vale Ahora que tengo un montón de pasta Vamos a ir a estas zonas Que antes no me dejaba A ver qué es lo que hay Bueno chavales 25 mil siglos después Y 60 millones más tarde He conseguido llegar aquí Vale He entrado Ojo Un momento, un momento, un momento Porque no sé qué es lo que Un momento, un momento Cuidado, cuidado, cuidado Esto mata fijo, eh Cuidado ¡No! ¡No! ¡Pero cómo soy tan manco, tío! ¡Pero cómo soy tan manco! Voy a aprovechar que he respawneado En el principio Para comprarme algo Puedo comprarme Los Tix estos Vale El saco de Tix Ya tenía Bueno, tenía el Robux realmente Y ahora tengo el saco Que me da un montón ¡Aco de pasta! ¡Sí, señor! ¡Mirad, mirad mi barba! Lo que os decía antes ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guarrete! Vale, ¿dónde está? Eh... Ah, no, era por aquí Creo que me he pasado Iba mirando la cámara de delante Era por acá No, era más adelante No era, tío ¡Ah, sí, sí, sí! Era aquí, era aquí, vale Pero no morir ahora, chavales Robis suerte, por favor Porque madre mía ¡Qué manco que soy! Vale, a ver A ver, con cuidado Que es simplemente una tubería, hermano Vale, perfecto Bien, bien He dejado de clicar incluso Porque me da basta Madre mía Me da basta un poco de miedo Vamos a la parte de abajo ¿What? Seguimos bajando ¿Qué es esto, brother? ¿What? Parece realmente en plan Chernobyl O algo así, ¿no? Una esta nuclear ¿Qué es esto, tío? ¿Esto me mata? No, esto es una taquilla Chaval, me da bastante mal rollo Esto, ¿eh? Vale, vamos a tirar un salto Llego hasta ahí ¿Vale? Uf, 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 uf Cuidado con el palo este No estoy haciendo ni clic, ¿eh? Tengo hasta miedo Vale, por acá, perfecto Vamos por acá, ¿vale? Ahora que hay que caer En el palo este Vale, vamos a caer en el palo Me da igual cualquiera de los dos Este parece que está más cerca Vale, perfecto No quiero tocarlo marrón, ¿eh? Porque está súper lejos esto, hermano Vale, por acá Vamos a esto ahora, ¿vale? Vale, último bloquecito Vale, y hemos pasado al siguiente lado ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es esto, tío? Vale, hay otra Otro dominus de estos, ¿no? Vale, me lo voy a poner A ver Vale, perfecto No me da más Fijaos que me da Los mismos 200.000 Que me ha dado hasta ahora O sea, fijaos en el sonido, tío Lo voy a subir Para que lo escuchéis mejor Da mal rollo Ojo que de hecho no hay nada más Ya no puedo irme a ningún otro sitio Eh... No, tío Tengo que volver, ¿en serio? Pues creo que lo que voy a hacer es tirarme, ¿eh? Porque realmente el dominus este ¿What? El dominus este no me sirve para nada En principio Me da exactamente lo mismo Por lo tanto, creo que voy a pasar Me voy a resetear Tío, qué mal rollo, colega Vale, chavales Me reseteo y me voy al inicio Con 500 millones Me puedo comprar esta moneda Que parece una moneda Como china, ¿no? A ver ¿Qué es esto, tío? ¿Alguien sabe qué es esto, hermano? O sea, da mogollonaco de pasta ¿Pero qué es? ¿Hay algún experto en monedas? ¿Hay algún experto en monedas? ¿Por aquí, chicos? Tío, el menú es una basura Que flipas, ¿eh? Tengo ya 1,5 billones Que creo que es el precio de lo siguiente Vale, un billete También chino Bueno, chino, japonés No lo sé muy bien ¿Esto qué es, tío? Esto es... No sé dónde es esto ¿Alguien me lo puede decir, por favor? Son yenes Vale, es japonés, chavales Esto es japonés Madre mía, qué calidad ¿O que hay aquí una zona para pelear? Oye, oye ¡Ah! Tío, que estamos del mismo equipo Equipo, pobres Bueno, chavales Fuera de cámara Me he estado aquí 25 ¿Por qué no funciona? Ahí, ahí No está funcionando Mira, tengo ya un lingote de... De... De iron Es de iron, ¿no? Yo creo que sí Y realmente, pues Me pasa el juego Lo único que me falta sería Irme a Siberia ¿Qué es esto, bro? Ah, es una casa por trillones O sea Cuando consigamos 500 trillones Voy a tener mi propia casa Nada, me la paso yo Claro, dejaría de ser un simulador De... De gente sin techo, ¿no? Realmente me lo hubiera pasado ya a 100% Así que, chicos Yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho El vídeo No olvidéis ese pedazo de me gusta Pon en mi comentario Es lo que os he preguntado al principio del vídeo Ya sabéis que podéis utilizar el código ROBI23 en la tienda Si compráis Robux O si compráis el Premium No olvidéis el me gusta Insisto, chicos Porque a nadie le gusta ser pobre Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!